Hola, somos Shane y Patty Hill de Gills on Wheels. Hemos estado viviendo en la RV a tiempo completo durante aproximadamente un año y medio. Bienvenido a nuestra cocina en nuestra casa sobre ruedas. Así que esta es la razón por la que elegimos esta casa rodante porque amamos la isla. Bueno, me encanta la isla. Shane es el mejor cocinero, pero nos gusta la isla. Me gusta esta parte aquí hay una pequeña tabla para que puedas moverlo si necesitas usar el fregadero, pero también hay un espacio de almacenamiento adicional para ti. Para preparar y cocinar, Shane reemplaza el grifo por nosotros. Vinieron con el grifo estándar de RV, así que lo actualizamos está muy genial que realmente me gusta. Agregamos también agregamos estos estantes en el costado aquí para almacenar alimentos y tenemos algunas toallas adicionales aquí. También renovamos totalmente toda la caravana. Todo era marrón oscuro oscuro. Lo aclaramos pintando todos los gabinetes de blanco, las paredes de blanco y luego queríamos un toque de color, así que agregamos el azul a la isla, si puedes ver eso. Y luego, una de las principales razones por las que elegimos este vehículo recreativo es el refrigerador de tamaño completo. Tenemos un congelador de tamaño completo aquí y quiero decir que es suficiente para dos personas e incluso podríamos tener una familia de cuatro aquí probablemente. Y luego aquí está el refrigerador, también hay mucho espacio allí. Por lo tanto, es muy eficiente energéticamente y también puede cambiarlo de propano a eléctrico. Entonces, cuando estamos enchufados a una toma de tierra, encendemos la electricidad. Pero si, por alguna razón, nos estamos alejando o incluso viajando por el camino, queremos que continúe para que no tengamos nuestra comida, no se estropee o se eche a perder, entonces simplemente presione este pequeño botón y cambiará. A propano o hay otro botón, si algo sucedió y perdemos energía en medio de la noche por alguna razón, entonces cambiará automáticamente a propano. Así que nunca perderíamos ninguna compra. Así que esta es la parte de atrás. Aquí es donde guardamos donde cocinamos todas nuestras comidas. Aquí tenemos una estufa de tres quemadores. Este es mi furión. Este es un microondas, pero también es un horno de microondas y de convección enorme, por lo que podemos hornear galletas, hornear pizza, pasteles horneados como lo haría con su horno en casa. Este es nuestro horno y cuando lo abres en realidad es bastante grande para una caravana. Este no es el típico horno pequeño de RV. Esto es en realidad un gran tamaño. Todos estos gabinetes eran de color marrón oscuro real y lo hacían muy cerrado aquí. Así que pintamos todos estos gabinetes de blanco, hicimos las manijas, eran plateadas. Todos los mangos lo son. Y todo lo que hice para ahorrar dinero, ya que solo los tomé, los pinté un poco de pintura en aerosol negra. Los volví a instalar. Te ahorras mucho dinero de esa manera. Solo reutilizas lo que tienes. Esa es la mejor manera de hacer renovaciones. Descubrimos que esta es nuestra máquina de hielo. No vino con la caravana. Lo agregamos, pero es bueno saber que no está conectada en este momento porque no tenemos agua aquí en este sitio. Pero sí, estos son los del gabinete. Aquí abajo hay mucho espacio para armarios. Hoyas, sartenes R4. Tenemos mucho espacio en los cajones. Quiero decir, van bastante lejos para cubiertos, pajillas, cosas diferentes como esa. Igual por aquí. Tenemos cajones grandes en la isla. Este es nuestro pequeño. Gabinete de conejera. Este también era el marrón oscuro real que viene de serie en todos los RV. Así que queríamos alegrar eso. Pintamos todo esto, lijamos todo, pintamos todos los gabinetes. Esta encimera vino con ella y la mantuvimos. Nos gustó mucho. Es una encimera robusta, muy bonita y gruesa, así que decidimos conservarla. Agregamos esto en la parte posterior. Este es un papel tapiz que se despega y pega. Parece una especie de tablas, pero es simplemente pelar y pegar papel tapiz en tablones y lo agregamos. Y luego esto, esto, las puertas de los gabinetes solían ser de vidrio aquí y era como un vidrio esmerilado. Y cada vez que viajamos y algo lo golpea con lo rayaba. Entonces, sacamos el vidrio de estos gabinetes y esto es una correa cane y solo tomaste para que funcione. Tienes que remojarlo y luego lo pones cuando está mojado. Y luego lo engrapamos en la parte de atrás. Aquí le pones un poco de pegamento caliente para evitar que se deshilache. Y luego, cuando se seque, se endurecerá y lo hace. Ya sabes, se ve mucho mejor y funciona mucho mejor. Entonces, cuando estamos conduciendo y las cosas rebotan, no rayan el vidrio y luego el vidrio tampoco se rompe. Así que aquí abajo también tenemos toneladas de toneladas de almacenamiento. Tengo todos mis electrodomésticos o aquí. Este es un montón de espacio en los cajones. También tienes aquí 4 toneladas de todo su... Tapas, tazones, todo eso. Todos los que viven en caravana saben que cuando te mudas de un campamento, el campamento o, como nosotros, tenemos nuestros tanques llenos, pero no sé cómo limpiar. Incluso nuestros tanques son mucho menos, ya sabes, para campamentos. Así que compramos este filtro Berkey. Simplemente llenamos el agua del fregadero y luego la viertes y la tapas aquí. Y tiene estos filtros increíbles que puedes obtener agua de un río o lago incluso si lo necesitas o derretir la nieve. Ponlo aquí. Lo descubrimos el año pasado cuando tuvimos un apocalipsis nevado en Texas y tuvimos, ya sabes, un par de pulgadas de nieve o alrededor de un pie de nieve en Texas. Así que puedes derretir la nieve, puedes ponerla aquí y también la filtrará por ti. Por lo tanto, siempre tenemos agua potable segura donde quiera que vayamos. Bebemos mucha agua cuando salimos a caminar, andar en kayak o andar en bicicleta. Así que es genial tener nuestro Berkey con nosotros. Empezamos, compramos un RV. Compramos un remolque de viaje. ¿En qué año lo compramos cuando vivíamos en…? Sí, 2004 nosotros, nosotros vivimos. Shane estaba en la Fuerza Aérea, se retiró de la Fuerza Aérea. Estuvo en la Fuerza Aérea durante 24 años. Vivimos en el extranjero la mayor parte del tiempo, pienso en 13 años de su carrera. Vivíamos en el extranjero con nuestros hijos. Vivíamos en Grand Forks, Dakota del Norte. Muchos de nuestros amigos tenían caravanas. Comenzamos en uno que teníamos primero antes de que el RV recuerde que teníamos una tienda de campaña. Teníamos la carpa que íbamos. Sí, bueno, empezamos por ahí. Eso fue cuando estábamos saliendo, en realidad teníamos una carpa para una o dos personas y el ritmo de Shane colgaba en la parte inferior de la carpa, así que… Pero entonces somos amigos. Muchos de nuestros amigos vinieron en el equipo de softball allí y todos viajaban a diferentes juegos y sus vehículos recreativos y no teníamos un vehículo recreativo en ese momento. Así que compramos una tienda de campaña y descubrimos bastante rápido que la vida en la tienda no era para nosotros, especialmente para dos niños pequeños. Así que fuimos y compramos un remolque de viaje y nos gustó. Había mucho espacio para nosotros en los chicos que conoces en ese momento. Y luego comenzamos una vez que hicimos eso por un tiempo, solo un par de años, tuvimos que venderlo porque luego nos fuimos al extranjero nuevamente. Entonces, pero probablemente desde que obtuvimos nuestro primer RV siempre hablamos de ir a tiempo completo, no. Sí, y quiero decir que ella y yo, desde que éramos niños, hemos estado acampando con nuestras familias, no juntas, pero su familia solía ir todo el tiempo. Mi familia solía ir todo el tiempo y creo que hemos crecido un poco con eso. Y sabes que desde que leí bien mucho antes de jubilarme, hemos hablado de ir a tiempo completo durante muchos años. Todo bien. Así que esta es nuestra pequeña área de despensa. Esto es todavía vidrio justo aquí. Esto era vidrio. Estaba claro. Agregue la misma escarcha que los otros gabinetes. No nos gustó eso. Entonces, en lugar de reemplazarlo con las correas de caña, decidí pintarlo con pintura de tiza y luego imprimí esto en mi Cricut. Tengo un Cricut pero puedo imprimir etiquetas y cosas diferentes. Así que solo puse eso allí. Lo mismo pintado de blanco. Incluso tomamos las perillas de las puertas en lugar de reemplazar las que acabamos de pintar con pintura en aerosol para ahorrar dinero. Pero esto es un quiero decir que no muchas personas que tienen un RV tienen tanto almacenamiento en la despensa. Así que tenemos toneladas. Quiero decir que podemos acomodar comida. Tengo mi Instapot en la parte superior. Usamos eso constantemente. Eso es un mejor amigo de quienes viven en caravanas. No calienta toda su caravana como lo haría un horno en verano. Cuando vives en, especialmente cuando vives en Texas o Florida o algo así, en el verano hace calor. Eso evita que se caliente toda la caravana. Tenemos, ya sabes, todos nuestros alimentos aquí, estos pequeños estantes aquí, estantes de especias no estaban aquí. Los compramos en Amazon y Shane los puso en la parte posterior de la puerta. Así que ahora tengo un lugar para todas mis especias y todo. Entonces aquí en este lado esta es una especie de nuestra cafetería, supongo que así la llamas. Aquí es donde guardo mi cafetera. Esto es como mi pequeño café. Puse un poco de café y solo otro almacenamiento que tenemos aquí arriba de diferentes cosas. Y luego aquí es donde guardamos nuestros artículos de limpieza. Y luego esto es como el panel de control donde se encuentran todos los fusibles y diferentes cosas por el estilo. Esta es nuestra zona de comedor la mesa. Esta es la misma mesa que vino con el RV. Pero de nuevo, era realmente oscuro. Era casi un color negro. Simplemente oscureció y encerró aquí. Entonces tomamos a Shane afuera, lo lijamos y lo teñimos mucho más claro. Color claro entonces, la mesa se extiende si tienes más personas, si no, solo somos Shane y yo. Entonces podemos soltar eso. No necesitamos mucho espacio. Pero también cuando trabajo trabajo desde el RV. Enseño. Así que a veces solo necesito mucho espacio para todas mis cosas. Así que es bueno tener la mesa extendida aquí también. Quitamos alrededor de todas las ventanas. Había estas cenefas de madera nuevamente. La madera realmente oscura que estaba alrededor de cada ventana y el RV también hizo que sintiera cerrado. No traía mucha luz solar y realmente me gusta la luz solar. Eso es lo primero que hago es abrir mis persianas. Cuando me levanto agregué algunas plantas. Por supuesto que es bueno tener plantas. En tu caravana y hoy esta pantalla aquí mismo hice esto, así que actualizamos la pantalla en lugar de solo la pequeña iluminación empotrada estándar que viene en las caravanas. Así que esta parte de la casa rodante es en realidad uno de nuestras zonas expandibles. Tenemos cinco expandibles que están en este RV. Este es uno de ellos. Entonces, si vamos por el camino, esto entraría y llegaría hasta la isla. Pero como estamos estacionados y estamos viviendo en él en este momento, este es uno de los expandibles que sale. Entonces tenemos más espacio para vivir, más espacio para comer. Así que bienvenidos a nuestra sala de estar. Este es nuestra sala. Así que estos dos sofás son camas de tamaño completo. Ambos se usan para dormir cuando vengan a visitarnos nuestros hijos o alguno de nuestros amigos o familiares. Así que ambos se retiran. Este es nuestro centro de entretenimiento. Parece solo un gabinete en este momento. Se ve muy bien. También pintamos todos estos también. Era toda la madera oscura oscura. Así que pintamos todo EST de blanco, además de la red de caña aquí también. Eso también era de vidrio. Agregamos esto. Shane hizo esto para mí. Es como un manto por si me gusta tu chimenea, pero este es un almacenamiento oculto para algo que podemos mostrarte. Así que esto se abre así y esta es nuestra barra de sonido. Así que es algo que a Shane le gusta mucho. Le gusta tener la barra de sonido para mirar TV. Si está viendo un partido de fútbol o algo así, pero realmente no me gusta mirarla. Así que Shane lo hizo así de pequeño. Parece un manto como el que tendrías para la chimenea en tu casa, pero luego se cierra. Y ahora no tengo que mirar la barra de sonido. Y luego tenemos una chimenea eléctrica que realmente calienta. Es bonita a la vista. Puede apagar la calefacción si hace demasiado calor, pero aún puede verse como si tuviera una chimenea encendida. Hay un pequeño botón que puedes presionar aquí y luego aparece la televisión. A esto lo llaman teleascensor. Creo que es un ascensor para tu televisor. Entonces, si no quiero mirar la televisión todo el tiempo y queremos ver a través de nuestra ventana grande en la parte de atrás, simplemente prefiero dejarlo así. Pero si queremos ver una película o algún deporte o algo, entonces podemos levantarlo así. Ellos hacen esto. Tal vez seamos los únicos RVERs de tiempo completo que tienen una pipa de agua en su RV. No estoy seguro, pero solíamos vivir en Turquía y es algo que empezamos a hacer. Me gusta fumar la pipa de agua de vez en cuando y también la mantenemos en la caravana. Solo la guardo aquí o en la mesita de café cada vez que viajamos para que no se rompa. Así que este es nuestro pequeño baño. No es un área enorme, pero es un montón de espacio. Me refiero a Shane mide un poco más de 1.80. Es mucho espacio en el techo. Obviamente tengo mucho espacio porque soy mucho más baja, pero renovamos todo el baño. Así que esto solía ser todo era lo mismo. Todo marrón oscuro. Pintamos el gabinete aquí de blanco y luego de gris en la parte inferior. Mantuvimos la encimera. También reemplazamos el grifo aquí. Pusimos o digo que de nuevo Shane puso el papel tapiz en el baño también, lo cual es un poco difícil de colocar detrás del inodoro, pero de alguna manera lo hizo. También pintamos todo de blanco y aquí para darle más brillo hicimos lo mismo con las perillas de aquí. Entonces cuando quitas la cortina de la ducha, hay estas puertas de vidrio que son geniales para mantener el agua adentro cuando te estás duchando y en un espacio tan pequeño. Pero simplemente no me gustó la forma en que se parecía al gabinete. No me gustó el vidrio, así que acabo de comprar esta cortina de baño en Amazon. Yo estaba realmente barato y luego acabo de agregar el poste. Así que ahora parece que es solo una cortina de baño aquí, pero en realidad todavía tiene las puertas de vidrio. Nos encanta vivir en en pequeño, no pensé que sería difícil deshacernos de todas nuestras cosas, pero en realidad no fue difícil. De hecho, a él le resultó más difícil deshacerse de algunas cosas. Sí, sí como ese tipo de cosas, pero sí, de inmediato comencé a vender cosas como si realmente las disfrutara. Yo estaba como bien, no lo sé, porque incluso compré eso como tú cuando tienes en casa sientes que tienes que llenarlo con cosas pero no necesitas todas esas cosas. Si tuviéramos lo mínimo en nuestro RV y en realidad tenemos más que la mayoría de las personas que viven en casas rodantes, pero tenemos todo lo que necesitamos y si algo sucede y Shane piensa, necesito esta herramienta, ya sabes, cuando necesitábamos una lijadora cuando estábamos haciendo las renovaciones que compró como una pequeña lijadora pequeña, sabes que no necesitas todas las cosas, o y luego incluso necesitábamos una sierra grande, no teníamos una, no teníamos espacio para ella. Así que solo pregúntale a alguien en el campamento que tuviera uno lo tomamos prestado los campistas son como los mejores. Conoces a los vecinos, vas y necesitas algo, ellos lo tienen. La gente es muy amable cuando estás acampando y te lo harán saber. Este es nuestro dormitorio. Este es un, quiero decir, es un dormitorio estándar que vendría en la mayoría de sus vehículos recreativos. Esta es una cama tamaño King. La mayoría de las casas rodantes no tienen una cama tamaño King. Este lo hace, lo cual es genial porque teníamos una cama tamaño King en nuestra casa. Así que estamos acostumbrados a eso. Aunque dice King, es un RV King, por lo que no son como una cama tamaño King normal, pero es una cama grande, muy grande aquí. Este es nuestro espacio de guardarropas. Va todo el camino de vuelta aquí para el lado de Shane. Esto va todo el camino de regreso aquí por mi lado. De hecho, detrás del mío, hay un gran, hay mucho espacio aquí atrás. Tengo nuestros trapeadores, nuestra escalera de tijera para aspiradora. Para mí estas son cadenas de Texas. Tiene que tener un lugar para sus sombreros de vaquero. Así que tenemos sus sombreros de vaquero aquí. En realidad detrás encendemos esta luz detrás de aquí. Hay estantes en la pared trasera. Y tengo todos estos pequeños contenedores como este en los que pongo mi ropa de entrenamiento. Tenemos calcetines aquí, ropa interior, cosas así, todas caben aquí en este espacio. Zapatos también un montón de espacio. Quiero decir, mucha gente que probablemente debería emparejar, probablemente tenga demasiada, pero me deshice de muchas. Solíamos tener, yo tenía mi propio vestidor, Shane tenía su propio vestidor en nuestra casa que teníamos. Así que tuvimos que deshacernos de muchas cosas. Así que esto en realidad no es mucho para nosotros. Así que esta puerta es otro armario, pero este es un armario especial que no tienen todas las casas rodantes. Así que este tiene una conexión completa para lavadora y secadora. Nos gustó tener el almacenamiento aquí arriba. Aquí es donde guardo mucho de mi material de enseñanza porque enseño en línea, así que necesitaba algo de almacenamiento adicional. La cómoda del dormitorio también era del color marrón oscuro que tomamos. Lijamos todo esto. Pinté la parte inferior de blanco y luego la parte superior se abre aquí para el almacenamiento y luego la lijamos y en lugar de pintarla de blanco, decidí teñirla. Un marrón claro y combina igual que el borde aquí. Así que creo que se ve mucho mejor. Esta es una bienvenida al exterior de nuestra caravana de gran diseño. Su lugar está dentro del mío. Me gusta el exterior. Entonces, lo primero que puede ver es que mi opción fue el almacenamiento. Tiene cuatro puertas diferentes a este lado, al otro lado y luego una puerta trasera abatible de playa que tiene una bandeja deslizable de 8 pies. Puede ver que, con suerte, atraviesa todos los pasos completos con el espacio expandible de 8 pies. Y luego llevamos o podemos llevar un kayak de 12 pies y uno de 10 pies en la parte de atrás de aquí. No, no hay problema ahorita, hay bicicletas y todo tipo de cosas. Pero el único problema de tener mucho espacio de almacenamiento es que ella piensa que puede poner más cosas en él y cuantas más cosas obtienes, por supuesto, más pesado es. Pero podemos almacenar todo lo que almacenamos. Tratamos de mantener todo en contenedores para que sepamos dónde está cada cosa. Cosas eléctricas, cosas para arreglar la caravana, sus cosas navideñas y luego tiene una red aquí arriba donde puede separar las cosas para que caigan dentro de las otras cosas que lo van a rayar o lo que sea. Bien, esto es de lo que estaba hablando sobre la parte trasera de la caravana. Esto tiene una bandeja deslizante de 8 pies donde colocamos los kayaks, pero ahora mismo, como dije, tiene bicicletas y fogatas y todo es muy, muy fácil de deslizar. No hay problema para deslizarla y puedes ponerlo como hasta 800 y algunas libras en esta plataforma aquí mismo sin que tenga ningún problema. Y luego, como puedes ver, va todo el camino hacia el frente desde aquí y es tan fácil como empujarlo con los dedos. No pesado. Va sobre cojinetes de rodillos y se traba. Cierra la puerta y todas tus cosas están bien ahí mismo. Bien, ahora estamos en la parte delantera de la casa rodante, la parte que se engancha a la camioneta. Como puedes ver, tiene otra gran bahía de almacenamiento en el frente. Ese es un camino completo completo para pasar. También usa esto. Puse un pequeño refrigerador aquí, un pequeño mini refrigerador, un televisor que está montado en la pared. Él sale, se balancea, todo el mundo puede venir y ver algunos partidos de fútbol y básicamente puedes poner lo que quieras allí. Es totalmente de paso, se accede a ambos lados. Este lado, hay dos tanques de propano de 30 galones, uno de este lado aquí, y uno en el lado opuesto. Y tiene el regulador automático para usar. Si este tanque se agota, cambiará automáticamente al otro lado y luego durarán mucho tiempo a menos que estés usando tu horno. Entonces solo duran alrededor de una semana. Entonces, cuando decidimos vivir aquí a tiempo completo, dije, está bien, me gustaría hacer un blog, no somos muy buenos para mantenernos al día, pero tenemos un blog. Tenemos un sitio web jilsonwheels.com. Puedes ir allí y ver que no, te digo cómo cambiarte de una casa de 3,500 pies cuadrados a una de 400 pies cuadrados, cómo hicimos todo, cómo nos mudamos a la casa rodante. Trucos y sugerencias. Como dije, no soy muy bueno para mantenerlo, pero lo tenemos. Puedes encontrarnos allí. También puedes encontrarnos en Instagram. Empezamos el Instagram probablemente hace unos dos años. Seguía cada vez que íbamos a acampar, ya sabes, parecía que algo había pasado, siempre pasa algo o podría suceder algo loco o tuvimos una pelea. Ya sabes cosas diferentes y mi mamá dijo, realmente deberías hacer como una página o algo allí. Puedes decirle a la gente que conoces todas las cosas diferentes por las que estás pasando. Así que comenzamos Instagram y también hemos conocido a mucha gente a través de nuestro Instagram y RN jilsonwheels en Instagram. Tenemos un Facebook también, jilsonwheels, así que sí, puedes vernos y encontrarnos allí para ver dónde estamos. Si nos ves en cualquier lugar, ven y saluda, creo que somos muy accesibles y nos encanta conocer gente en el camino y en la carretera. Agradecemos que vengas a lo que llamamos hogar. Ahora esta es nuestra casa y apreciamos a todos los que están mirando. Si tienes alguna pregunta, somos Jilson Wheels y todas las plataformas de medios. Siéntete libre de hacer preguntas que ella responderá tan pronto como pueda. Personalmente, no me meto mucho con ellos, pero sí, así que, de nuevo, si quieres hacer esto, simplemente hazlo. Es una gran manera. Cualquier pregunta que tengas y como decían en los viejos tiempos y no tenemos la respuesta directa, conocemos a mucha gente y te daremos una respuesta para cualquiera que sea tu pregunta. Sí, verdadero. Sí, así que gracias por visitarnos y verte en nuestra casa. Les agradecemos que se detengan por visitarnos. Así que gracias.